¿Qué pasa? Pásale Gracias Ahorita la pongo en agua ¿Quieres algo de tomar? No, no te preocupes, gracias ¿Te pasa algo? No Bueno, sí Mira Yo... ¿Qué? Yo entiendo que no tengo ningún motivo para hacerte, pues, ninguna clase de cuestionamientos Que las cosas personales tuyas, pues, son íntimas y que tú no... Eh... ¿Qué? Angélica, ¿quién es el padre de tu hijo y por qué no está contigo? Mira, Franco, eso es... Es un tema muy personal que la verdad no... No quiero platicar Yo... yo sé, perdóname Yo no me quiero... Es algo que... es una duda que tenía en la cabeza Y que tengo en la cabeza Y bueno, tenía que preguntártela ¿Tú confías en mí? Claro que sí, por supuesto que sí Pues entonces sigue haciéndolo, Franco Yo lo único que te puedo decir es que no he hecho nada de lo que me tenga que arrepentir Yo... pues, contigo me siento muy a gusto ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Sí Sí, solo es... un... un área Hola, Franco Hola, Susa ¿Cómo estás? Yo bien ¿A dónde te pasa algo? Creo que necesito descansar Franco, ¿no? Descúrtame No No, no, no Estoy... ¿Quieres agua? ¿Quieres deslizas? ¿Algo a mí? No, no ¿De verdad? ¿Segura? Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se me ocurrió mejor idea que preguntarle por el papá de su criatura Justo en este momento y se sintió mal No, pues sí No sé, no me digas nada Soy un torpe y... Ya, ya Mira, Franco Lo único que te puedo decir es que para Angélica el papá de su bebé es como si no existiera Ay, Miguel ¿Qué tienes que hacer tú? Franco se fue muy preocupado por ti Me imagino Él es muy lindo y... Y yo nada más lo puedo ver como amigo Angie ¿No te das cuenta lo que tienes enfrente? Cualquier mujer estaría encantada de que Franco la pretendiera Mi amor Angélica tiene sus razones Y a mí me parecen válidas Pues yo creo que tú deberías de considerar tus sentimientos hacia él A ver, ¿qué más quieres? Franco está guapo Tiene lana Es buena persona Y le mando televisión Pues sí, Susa Ya lo sé Pero en el corazón no se manda Yo nada más lo puedo ver como amigo Pues muy mal Porque eso de andar pensando todo el día en ese tal Miguel no te va a dejar nada bueno Bueno, ¿y qué quieres que haga? No lo puedo evitar Pues deberías ser más realista Angie No cualquier hombre está dispuesto a casarse con una mujer embarazada Y Franco sí Deberías de tomar en cuenta eso Susa, lo que yo siento por Miguel va mucho más allá de eso Lo he estado pensando y... Y pues es muy difícil para mí, pero tengo que renunciar Créeme que... Que me duele mucho, pero es que este trabajo nada más es un pretexto para seguirnos viendo Bueno, no sé, yo pienso que el que podamos vernos, aunque sea por este trabajo, pues es un alivio para mí Para ti Y para ti Mira Tú también sientes lo mismo que yo, me lo has dicho Pero es que yo no puedo estar contigo sin estar, de verdad Claro De alguna manera te entiendo por qué me pasé igual Mira, ayer mismo y pensando en lo que me acabas de decir yo Puse a escribirte una carta para decirte que me alejaba de ti y que te iba a dejar libre, pero... Pues no... Pues no tengo el valor de dártelo ¿No? Para verlo contra lo que estamos viviendo, ¿no? Pues... no sé Al igual que tú no puedo estar contigo, pero... Pero es que tampoco puedo estar sin ti ¿Qué... qué es esto que nos pasa, Miguel? ¿Qué es? Es amor Es amor, es amor Eso es lo que nos pasa, Sol Es esa necesidad de que estemos juntos todo el tiempo Que compartamos absolutamente todo Que compartamos alegrías Tristezas, felicidad, amargura No renuncias No renuncias Aunque sea solamente por trabajo Pero no me niegues la posibilidad de que yo pueda verte Lo siento mucho, Miguel Pero yo no puedo seguir trabajando aquí Bueno, no se trata de que yo quiera no estar contigo Eso vamos allá, Sol De verdad, nosotros contábamos contigo Con tu colaboración en varios proyectos No me dejes así Bueno, pues puedo terminar lo que tengo pendiente No, 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 no Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que en una semana van a estar aquí unos inversionistas ingleses Y siéntate, por favor Y nosotros estábamos contemplando tu colaboración en este proyecto, ¿sí? Tú ibas a llevarlos a conocer algunas partes de la ciudad y todo No sé, lo que hiciera falta Eso ya estaba puesto en el convenio Pero llevo muy poco tiempo trabajando aquí Me imagino que ya debes tener a alguien más que lo haga No, no No, porque yo no tengo a nadie que tenga el carisma que tú tienes ¿Me entiendes? Y eso es lo que necesitamos El don que tú tienes para estar con la gente Miguel Dame la oportunidad De verdad, dame la oportunidad de mostrarte Mira, nosotros lo que teníamos, estábamos preparados Yo te voy a enseñar Porque además esto no tenía ayer Pero no quiero que veas de qué se trata Bueno, yo tenía aquí Pero, pero no, no ¿Sabes qué? Dame un sonidito Porque yo tenía Bueno, estaba completamente preparado Lo tenía todo listo Espérame, espérame Gracias, Dios mío Gracias, Dios mío Gracias por ver el video.